Hoy les estaré presentando el trabajo titulado Desarrollo de sellantes dentales para la prevención de la caries dental. Los dientes presentan pequeñas aberturas llamadas fosas y pisuras, que son las zonas más propensas para ser atacadas por la caries dental. De ahí que se empleen materiales como los sellantes dentales para su prevención. Estos materiales crean una barrera entre la superficie del diente y el medio bucal, disminuyendo la acción de la caries. Se basan fundamentalmente en niños en edades tempranas, entre los 5 y 10 años. El objetivo del trabajo fue evaluar las propiedades de nuevas formulaciones de sellantes dentales fotocurados y para ello se prepararon 6 sellantes dentales empleando dos matrices monoméricas. Una que contiene BGMA y dimetaclato de tetratiliniclicol y otra que, aparte de estos dos monómeros, contiene un agente de acoplamiento, que es el MPS, que además va a ser función de monómeros diluyentes del BGMA, que es un monómero extremadamente viscoso. Generalmente los sellantes comerciales no emplean rellenos orgánicos, en este caso estamos proponiendo añadir pequeños porcientos de aerosilo de X50, un 2, un 11 y un 10% a cada matriz orgánica, para mejorar las propiedades finales del sellante. Inicialmente se caracterizaron las materias primas. En las figuras unidas podemos observar que el aerosilo de X50 tiene una morfología esférica y presenta tamaño de partículas promedio alrededor de los 400 nanómetros. En el caso de la mezcla monomérica, se puede observar que están presentes los grupos funcionales fundamentales de los monómeros, como es las vibraciones de los oxígeno y hidrógeno correspondientes al grupo OH presente en BGMA, alrededor de los 3.000 centímetros inversos, y las vibraciones correspondientes a los dobles enlaces, alrededor de los 1.635 centímetros inversos. Además se puede observar la banda correspondiente a las vibraciones del grupo caponino, alrededor de los 1.700 centímetros inversos. Una vez caracterizadas las materias primas, se pasó a la evaluación de los sellantes dentales, se realizó la determinación de la excepción y la solubilidad del agua y la profundidad del curado. De estos sellantes, según lo establecido en la norma ISO 4049 de 2019, en el caso de la profundidad del curado, cuyos valores se pueden observar en la figura 4, la norma establece que los sellantes deben presentar valores de profundidad del curado superiores a 2.5 milímetros. Como se puede observar en la figura, todos los sellantes cumplen con este requerimiento. Además, al comparar los valores con sellantes comerciales, como el Clean Pro, podemos observar que no existen diferencias significativas entre ellos. En el caso de la sección en agua, la norma establece que deben presentar valores inferiores a los 40 microgramos por milímetros cúbicos. Podemos observar en la figura 5 que el sellante BT y BTM no cumplen con este requerimiento. Sin embargo, a medida que se añade el relleno, va a haber una mejora de la sección en agua. En el caso de la solubilidad, la norma establece que los sellantes deben presentar valores inferiores a 7.5 microgramos por milímetros cúbicos. Podemos observar en la figura 5 que todos los sellantes cumplen con este requerimiento. Podemos concluir entonces que hasta el momento, estos sellantes presentan buenas propiedades de profundidad curada de la solución y solubilidad en agua. Incluso, en el caso de la solución en agua, podemos observar que incorpora pequeños porcientos de relleno o mejora significativamente esta propiedad. Para concluir, agradecer al comité organizado del evento por la oportunidad de presentar el trabajo y, por supuesto, aclarar que este es un estudio que se realizó en colaboración entre dos centros de la Universidad de La Habana, el Centro de Biomateriales y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales. Gracias. Gracias.